No puede ser que en este país haya gente desaparecida, weón. ¡En democracia, conchetumadre! ¡Alec Lemus lo mataron, weón! Y también estuvo en democracia, nadie dijo nada. Nos cansamos, conchetumadre, de que nos pasen por arriba, weón, de sus privilegios culiados. Ellos se atienden en clínicas privadas, conchetumadre, mientras nosotros no nos morimos en las salas de espera. ¡Corten el hueveo! ¡La guerra está allá! ¡Contra esos hijos de perra! Yota, conchetumadre, están disparando al cuerpo más arriba, weón. ¡Giles culiados, no tienen ni un puto respeto, weón! ¡Carol, dan, chúpalo! Estábamos tranquilamente caminando y empezaron a tirar perdigones. Estábamos súper pacíficos acá, de hecho estábamos ayudando a la gente a desviar el camino por el tema de los autos, la ambulancia la dejamos pasar súper tranquila y empezaron a tirar lacrimógenas. Y ya se perdió todo en lo pacífico. Llega, pero mira, mira, date cuenta. Ahí está, precisamente estamos conversando en este momento. Siento que los únicos que tienen la facultad de hacer algo para detener esto es la clase política, que no ha estado a la altura de las demandas sociales. ¿Están con mucho mentolato los carabineros? Mucho mentolato, están todos jalados los hueones. Si tú pudieras de alguna manera preguntarle a la gente qué significa cambiar la constitución y qué tipo de constitución quieren, probablemente estarían pensando varios días antes de responderte. Y por otra parte, la clase política entera, no solamente el gobierno actual, no tiene idea de gobernar. Administran, pero no gobiernan. ¿Qué es lo que le piden los carabineros? Yo soy de cuarto medio. Me acaba de insultar un hueón porque sí, porque está violando a la gente con mi carbonato. O sea, tú estás súper piolo. Esto es para demostrarle que ha salido la familia chilena a pedir las mejores pensiones. Sí, la mejor pensión. Porque yo 30 años de trabajo, 98 lucas que recibo. No me alcanza para nada. Estoy esperando que me operen, pero todavía no me operan. Esa es la verdad. ¿Qué le gustaría decirle a usted al gobierno si en este momento estuviera escuchando? Al gobierno que por favor, que cambie al caballero Malianesh. Que lo cambie porque resulta que ese caballero no está haciendo nada bueno. Todo hay que esperar, yo cuatro años esperando para que me operen de la columna. Con 98 mil pesos de jubilación que no me alcanza para nada. Bonita, bonita la manifestación. Me gusta que el pueblo salga a las calles y se manifieste. Está bien. Apoyo completamente, por eso estoy bien. Nosotros seguíamos todo el movimiento, pero también queremos trabajar. Están saliendo una farmacia dos cuadras más arriba. Vemos como Carabineros nos intenta disuadir e intenta hacer que la gente no se junte mientras están saliendo lugares. O sea, es claro, el objetivo de Carabineros es que es atacar la protesta y no esta supuesta diferencia de la que habla el gobierno intentando criminalizar al movimiento social. Afuera, en el mundo, saben que acá en Chile está pasando algo, pero no saben cómo nos están matando, no saben cómo nos están disparando, no saben lo que están haciendo estos hueones en las comisarías. Por eso hay que hacer un llamado a todas nuestras autoridades, a toda la gente de afuera, que pida a sus autoridades que se pronuncien ante el tema, que se pronuncien ante la violación a los derechos humanos que está viviendo Chile. Y que los costos para la represión que está haciendo el gobierno de Piñera sean reales. Que existan costos y que los países hueveen a nuestro gobierno. Que corten las relaciones diplomáticas. Porque aquí se está violando a la gente en las comisarías. Aquí nos están disparando. Y la comunidad internacional no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque somos un país capitalista, una democracia liberal. Eso. Muchas gracias, amigo. De verdad necesitamos un cambio. Y ustedes tienen que unirse a nosotros. ¿Dónde están sus jefes? Ustedes están poniendo la cara. Después a ustedes los van a sentenciar. ¿A ustedes? ¿Por qué hacen esto al propio pueblo? Tienen que unirse. Ustedes tienen hijas como yo. Salgan a luchar con nosotros. Todos nos están cagando. A todos nos están cagando. Muchas gracias, amiga. Son palabras desde el corazón. Tremendas. Aguante, hermano. No, no, no.